Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Yo estoy bien, gracias. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva unidad. So, get ready. Prepárate. Page 52. Páginas 52 y 53. El nombre de esta unidad es Toys. My toys. Mis juguetes. Vamos a escuchar y repetir el nombre de estos juguetes en inglés. Plane. A plane. Un avión. A computer game. Computer game. Un juego de computador. Ball. Ball. Una pelota. Train. Train. Un tren. Kite. Kite. Un volantín. Bike. Bike. Una bicicleta. Car. Car. Un auto. Teddy. A teddy. Un peluche. Y por último, doll. Doll. Muñeca. ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Cuál es tu juguete favorito? Vamos a echar un vistazo ahora al activity book. Este que estamos viendo acá, páginas 52 y 53, es el student's book. Page 38. Página 38. Activity book. Libro de actividades. Este tipo de ejercicio ya lo hemos hecho antes. En esta gran fotografía, tenemos que encontrar y unir los juguetes. Como el avión que ya está hecho, dice plane, plane, avioncito. Y acá está el avión en la foto, entonces los uno. Lo mismo hay que hacer con los demás juguetes que estudiamos. Dull, ball, train, kite. Dull. Where is the doll? ¿Dónde está la muñeca? Aquí está la muñeca. Unimos. Esta muñeca con la que está afuera. Dull. Después que hayas unido los diez juguetes, nueve juguetes, recordar que aquí también abajo tenemos car, computer game, teddy, and bike. Después de unir estas palabras con su imagen, debemos marcar las líneas o los puntitos para escribir la palabra. Fíjate, la palabra plane ya está hecha. Remarquemos la palabra doll, ball, train y todas las que siguen. These children are very happy. Estos niños están muy felices. Playing with toys. Jugando con juguetes. Eso sería todo por hoy. Recuerda que puedes ver el video todas las veces que sea necesario. Y si tienes dudas, escríbeme. Goodbye and have fun. Adiós y diviértete.